Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar con el día de hoy, el tema de hoy que está verde, que te quiero verde, verdecito, lindo y bello, lleno de vida. Vamos a hablar de los jugos verdes, pero primero activa las notificaciones, ponme tus comentarios, suscríbete a mi canal YouTube y ya comenzamos con el tema de hoy que está verde. Bien, ventajas y desventajas de los jugos verdes, de eso vamos a hablar hoy. Y bueno, ¿qué son los jugos verdes? Es una combinación de frutas y verduras, son unos jugos licuados, extractos, como lo quieras decir, porque depende de, ya saben, la máquina que uno utilice para sacar eso. Unos lo utilizan para detox, es un tratamiento de desintoxicación, otros lo utilizan como parte de la dieta. Los nutricionistas, los especialistas en dieta siempre lo recomiendan y dicen que tiene muy buenos beneficios, pero si lo usas en exceso, la cosa no va bien. Y así comenzamos el tema de hoy. Existen distintas recetas del jugo verde. Pues esto resurgió la cuestión, el estar de moda los jugos verdes hace un par de años, cuando dijeron, ¿saben qué? La gente como yo, que no le gusta mucho el verde, que no le gustan mucho las verduras, pues bueno, algo tenemos que hacer. Y nació los jugos verdes, o renació, mejor dicho, volvió a estar de moda. ¿Y cuáles son, cuáles son la combinación? Por supuesto, todas las hojas verdes, puede ser kale, puede ser pepino, espinaca, acelgas, celery, nopales, para los mexicanos que le encantan los nopales, es buenísimo. Y los que no somos mexicanos, hay que aprender del nopal, porque tiene tantas, tantas propiedades, nutrientes. Y igual, en mi caso, yo siempre le echo un pedacito de sábila, que también es verde. ¿Por qué lo combinamos con fruta? Bueno, para quitarle un poquito ese sabor tan amargo, diríamos de una manera. Hay gente que le pone piña, yo le pongo manzana verde, hay gente que le pone moras, cerezas, fresas, blueberry. Berry, cualquiera de las berry, siempre ayuda muchísimo a bajarle esa acidez al jugo. Por supuesto, esos jugos tienen muchísimos beneficios, pero también tiene contraindicaciones en su consumo excesivo. Así que vamos a ver cuáles son. Los beneficios del jugo verde. Depende de los ingredientes que utilices, las verduras que utilices, la combinación de esas verduras, para lograr el mejor jugo óptimo para cada organismo. También es importante incorporar los jugos verdes a nuestro estilo de vida. Por lo menos en mi caso, yo no estaba acostumbrada a los jugos verdes. Después comencé a ver que tiene grandes beneficios como dormir como un bebé. Si puedes obviar la cena y poner el jugo verde, yo te lo recomiendo. Y te vas a dar cuenta que puedes dormir muchísimo mejor, sin pesadillas, sin pensamientos, sin nada, sino directo a la camita como un bebé. Ese es uno de los beneficios que yo más le recomiendo a la gente, que yo vi en mi caso. No tiene que ser igual en todos los casos, pero como siempre comparto mi punto de vista y lo que ha sido beneficioso para mí. Otro de los beneficios que tienen los jugos verdes acelera el metabolismo debido a sus ingredientes, a sus nutrientes, es antioxidante, ayuda a regular el metabolismo, a perder peso. Imagínense todo lo que puede hacer cuando se acelera el metabolismo con estos jugos verdes. Así que, a tomar se ha dicho, juguito verde. Como dirían la madre patria española, los zumos verdes o los jugos verdes ayudan a eliminar las toxinas. Todos esos líquidos que tú estás reteniendo a medida que tú vayas tomando los jugos verdes, ellos van saliendo, saliendo, saliendo y de verdad se va limpiando el organismo. Y es muy beneficioso para cada uno de nosotros. Así que, en el momento que tú comiences a poner esto dentro de tu vida, te vas a dar cuenta de los resultados y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, no importa. Nunca es tarde para comenzar. Previene el acné. ¿Escucharon bien? Previene el acné. ¿Y quién no quiere tener una piel súper bonita? Bueno, les cuento que si tú agregas estos alimentos verdes, tienen que ser verdes oscuros, ¿ok? Como la espinaca, que sea como el kale, que es bien oscurito. No vayan a utilizar verde clarito, no mucho. Claro que pepinillo, celery es bueno, pero más que todo, espinaca. Espinaca no puede faltar. Para mí, tiene que ser la base de los jugos verdes. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que tú lo vayas tomando, como vas eliminando tantas toxinas, la piel se va regenerando y se va viendo mucho más bonita. Recuerda que es una desintoxicación. Entonces, todos los excesos que uno tiene dentro del organismo, pues con los jugos verdes, va a ayudar a eliminar todas esas toxinas y de verdad ponerle vida al cuerpo, vida a la piel, vida a nuestro rostro. Así que, a quien no le gusta tener eso, sigan tomando jugo verde. Y el que no ha comenzado, pues comience ya. Como estas verduras que son bien oscuras, verdes oscuras, tiene un alto contenido de vitamina A, también es súper importante para nuestro organismo y va a ayudar a que todas esas cicatrices que uno tiene, heridas, vayan cerrando o cicatrizando, valga la redundancia, de una manera mucho más rápida. Fortalece el sistema inmunológico. Utilizando todos los batidos verdes diariamente, van a ser tus mejores aliados. ¿Por qué? Porque tienen vitamina A, vitamina C, vitamina K, minerales. Tienen calcio, zinc, magnesio, hierro. Imagínense todo, todo lo que tienen. Así que, por donde quiera que lo veamos, son muy beneficiosos para nuestro organismo. Así que, como siempre digo, hay que comenzar a tomar nuestros jugos verdes. Y este tema de hoy lo hice, porque varias personas me escriben, Rudy, habla de los jugos verdes, de los jugos verdes, de los jugos verdes. De paso, les quería decir, esto es lo que yo uso. Pero si no tienes esto, usa una licuadora. Hay gente que, yo tenía un extractor de jugos. Eso era más pesado, Dios mío. Y yo, pues, tú sabes, por la practicidad y porque nunca tengo tiempo, lo hago aquí. Sí, otra cosa que yo les digo. Cuando uno mantiene los alimentos en la nevera durante tanto tiempo, ellas se marchitan. Entonces, si ustedes ven que compran su espinaca, el céleri, el kale, las acelgas, el pepino, si ven que la cosa ya no está muy fresca o ven que se va a comenzar a poner un poquito marchita, piquenla, cortenla, pónganla en bolsitas, bolsitas de plástico sellada, hagan la cantidad que quieren, ponen todo junto ahí y al congelador. Y todos los días van sacando su bolsita, su bolsita. Porque yo sé que la vida es tan acelerada que uno no le da tiempo. Pero esto, aunque no lo crean, los jugos verdes te ayudan a calmar, a calmarte, bajar un poquito el acelere. Es porque esos mismos nutrientes que te están entrando dentro del organismo, es porque te hacen falta, es porque no los tienes. Y en el momento que tú recuperas eso, automáticamente, boom, la energía te sube. Entonces eso es lo que queremos, estar más activos, con más energía, pero también no aceleradamente atropellado, que todo el tiempo está así, cansado. No, esto también te regula y el humor, aunque ustedes no lo crean, le cambia. Alcaliniza tu cuerpo. No solamente los jugos verdes te van a ayudar al sistema inmunológico. Les digo que mi doctor, José Luis Martínez, me dijo, Rudy, tú tienes un metabolismo muy acelerado, tú tienes que tomarte tus juguitos verdes, es necesario para ti y de verdad que me he dado cuenta el cambio y yo los invito a que tengan ese cambio en sus vidas porque de verdad no los merecemos. Alcaliniza tu organismo. No solo te ayudará a mejorar el metabolismo, sino que ustedes saben que cuando uno tiene mucha acidez o tu cuerpo es muy ácido y le pones alcalino, pum, el pH automáticamente se regula y queda un pH neutro. Entonces, eso también es otra cosa que uno ve en el cambio cuando vas consumiendo, cuando vas tomando jugos verdes. También reduce las enfermedades comunes, también el corazón, te ayuda a mejorar muchísimo la salud. Entonces, por donde uno quiera que lo vea, uno dice, pero ¿y por qué no lo hago? ¿Saben por qué uno no lo hace? Por falta de disciplina. Bueno, en el jugo también tienes que poner la disciplina y recuerda siempre el propósito. ¿Por qué lo haces? Si me tomo esto, ¿va a ayudar a mi salud? Si me tomo esto, ¿va a regular mi pH? Si me tomo esto, ¿va a ayudarme a prevenir enfermedades comunes? Si me tomo esto, ¿me ayuda al corazón? Si me tomo esto, ¿el acné en mi rostro va a mejorar? Si me tomo esto, ¿se va a desintoxicar mi cuerpo? Entonces, si tiene tantas y tantas buenas propiedades, ¿qué estamos esperando? Contiene clorofila. ¿Y qué es la clorofila? El que le da el color verde a las plantas. Ese color verde oscuro que contienen tantos alimentos que son ricos antioxidantes. Aparte de eso, oxigena la sangre. Cuando contiene mucha clorofila, oxigena la sangre, ayuda al mejoramiento del sistema, tanto del hígado como el intestino. Bueno, y pare de contar, o sea, mientras más les hablo, vemos más propiedades, vemos más cualidades que tienen los jugos verdes. ¡Ajá! Previene el envejecimiento. Y aquí tenemos dos. ¿Se acuerdan de la belleza interna y externa? La interna, jugos verdes. La externa, Rubén Rodríguez Natural Care. Con su crema de día, crema de noche, crema de ojos, con puro aceite de cacay. Hago el comercialito porque ustedes saben que hacerlo de vez en cuando. Pero bueno, seguimos hablando de los jugos verdes. Pero es que es verdad, porque si estamos hablando de la belleza interna y la belleza externa, pues la combinación es la escena ideal. Es como uno de verdad quiere estar por dentro muy bien, por dentro cuidándose y por fuera cuidando la fachada. Entonces, la combinación de las dos, bueno, el resultado no puede ser negativo, sino 100% positivo. Previene el envejecimiento precoz. El consumo de verduras y frutas ayuda a que los radicales libres se vayan un poquito, ¿verdad? que estemos nutriendo nuestro organismo, que estemos evitando enfermedades y eso también se ve reflejado en nuestro rostro. ¿Y qué es lo que queremos? Parar. Parar un poquito el tiempo. Aunque no se pueda, pero por lo menos que la cara, que nuestra piel se vea mucho mejor. Mientras más toxinas salgan, mientras más nutrientes entran en nuestro cuerpo, pues bueno, no podemos hacer adverso a lo que estamos haciendo ayudando a nuestro organismo. El exceso de fibra puede ser totalmente negativo a nuestro organismo, porque si combinamos varios verdes que cada uno tiene un exceso grande de fibra, ahí vienen que nos va a dar distensión, nos va a dar molestias estomacales, nos va a dar flatulencia. No, por Dios, no se puede. Así que, ojo con la combinación de los verdes. ¿Se acuerdan que les dije que los jugos verdes tienen altos en vitalidad? Y una de ellas es la K, el hierro, el potasio. Pero resulta que cuando la vitamina K, el potasio y el hierro es en exceso, es terrible cuando las personas están tomando anticoagulantes. Por eso es muy importante, porque pueden ser propensas a tener cálculos, pueden ser propensas a insuficiencia renal. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Todo en exceso hace daño. A veces la gente dice, no, es que me dijeron que esto es bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y quita todo lo demás. ¡Uuuh! No, todo tiene que ser balanceado, todo tiene que ser equilibrado. De lo contrario, la balanza siempre va a decir, y ahí tenemos problemas. Se arregla una cosa y se echa a perder otras. Entonces, nada en exceso es bueno. ¡Calorías! Señoras y señores, calorías, porque a veces uno no se da cuenta y dice, no, pero yo tomo jugo verde, no, pero yo no le eche nada. Bueno, ¿qué tiene tu jugo verde? Bueno, tiene una manzana, una pera, un pedazo de piña, zanahoria, azúcar, 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 la combinación de ese azúcar. Se podrán imaginar que en vez de bajar peso, lo que va a hacer es aumentar. Y uno no quiere tener más kilos, uno quiere mantener lo que tiene o bajarlo. Entonces, es muy importante la combinación. ¿Qué es lo que yo digo? Para que uno no se aburra, tiene que cambiar todos los días, tú sabes, la combinación de los jugos. Todos los días le agregas algo, le quitas algo y, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo la fruta, si le echo alguna fruta, es como dos raspberry o un strawberry, o sea, una fresa o dos frambuesas, si no tengo ninguna de esas, le echo un pedacito chiquito, así como, no tan gruesito de este tamaño, de manzana verde. Pero hay gente que le quiere poner una manzana verde o la mitad de una manzana verde, piña, bueno, yo le pongo agave, una cucharita de azúcar, bueno, le pongo miel, le pongo un sustituto para que no sea... Yo no le pongo nada de eso. De verdad, yo les digo, si tú quieres hacer un jugo recontra repotenciado, que aumente de peso, ponle todas las frutas combinadas o la combinación de todos los vegetales. Yo les voy a decir cómo yo lo hago como para cerrar el tema, porque siempre me dicen, Rudy, ¿qué jugo verde es Thomas? Tengo varios. Tengo varios. Acelgas con espinacas, con pepino, con perejil, jengibre y sábila. La sábila tiene 125 poderes curativos. En todo lo que tú pongas sábila, estás evitando enfermedades comunes. Yo siempre le digo a la gente, utilice la sábila, yo le tengo una fe, una... Otras veces, nada más utilizo agua, jengibre, pepino, celery y un pedacito de naranja, porque ese día no tuve nada en la nevera. Otro día, para endulzarlo un poquito, pongo espinaca, pongo celery, pongo pepino y le agrego un poquito de zanahoria, una de esas zanahoritas chiquititas, uno o dos y ya. Entonces, hago esa combinación. Casi siempre, no todos los días, pero casi siempre le pongo medio limón. Hay días que le pongo medio limón, hay días que no le pongo para nada limón. El jengibre casi siempre se lo pongo y el cristal de sábila. Y con esa me despido. Jugos verdes, sigan creciendo, que les vaya súper bien. Espero que estos consejos les hayan servido y si te gustó el tema, pongan sus comentarios y si tienen un tema específico que quiere que hablemos o que discutamos con mucho gusto, lo podemos hacer. Así que, gracias por su participación, gracias por suscribirse y díganle a los demás que se suscriban y nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso grande aquí en Rudy Belleza. Gracias. Gracias. Gracias.